La guapa rubia argentina Nathalie Macinari es otra de las ex compañeras de Fanny Garcés. Ella también nos cuenta cómo tomó la salida de la ex combatiente. Supe que pasó algo, no sé, algo de un contrato, no sé, pero la verdad me parece que la que tiene que contestar ahí es ella. Pero bueno, así pasa en la televisión. ¿Tenía buena relación con ella? Sí, compañera de trabajo, no éramos amigas, no éramos amigas. Sobre las declaraciones que hiciera hoy un programa de Farándula Fanny Garcés, La Ojea Azul responde. Sí, o sea, creo que se debe haber referido al show de meternos en el jacuzzi del cual ella también se metió, obviamente, toda vestida, tal vez. No sé, no quería mostrar su cuerpo, no puede. Cuando uno sale y por ahí está ardido, es más fácil echarle la culpa al resto. Y agarrársela con otros que hacerse cargo de las falencias que tal vez estuvo ella. ¿Tú no te sientes aludida en absoluto o sí? Creo que ella ha salido en bikini en un montón de otros programas bailando, haciendo bailes de reggaetón súper sensuales. Y no entiendo por qué ahora, dónde era su programa, después de irse y después de hacerlo, ahora viene a hacer una crítica. Me parece, como te digo, cuando uno se va y está ardido, hace ese tipo de declaraciones. Porque en definitiva, si ella aceptó un programa y la echaron, no fue en todo caso, si ese era lo que pensaba ella, ¿por qué no renunció en su momento? Si uno no está de acuerdo, no, no estoy de acuerdo, no me parece, del día uno o dos podría haber renunciado. No, pero a que la echen para decir cosas que no son. Para Teleamazonas, Will Mendoza.